Y ahí tenéis también la correspondencia con los tonos de gris que se reflejan. Un cielo nublado nos daría entre 3 y 5, o sea, nos daría tres valores, 3, 4 y 5. Y esos tres valores de gris tan juntos, pues tienen un degradado muy sutil, muy fino. Y la sombra es una sombra muy clarita, es un gris muy clarito, mientras que la luz puntual nos da una sombra negra, dura, sin detalle. Bien, esto es lo que esperamos ver en un patrón tonal con luz cenital. Las sombras están abajo y yo veo nubes. ¿No veo nubes? Sí, vemos nubes. ¿Y qué pasa si le doy la vuelta a esta foto? ¿Va a cambiar mucho? ¿Creéis que tendrá un efecto sustancialmente distinto en el espectador? Yo creo que sí. Yo creo que bastante. Se convierte en mucho más amenazadora, las nubes más grandes ya no están en el horizonte, ahora están encima de mi cabeza, están próximas a mí. Y al cambiar el patrón tonal, tiendo a ver más olas que nubes. Veo más olas que nubes. ¿Por qué? Porque he cambiado dónde están los grises, he cambiado dónde están las sombras. Mi ojo intenta verlas abajo, están arriba, y veo más un mar de olas, una confusión de olas, más que nubes. Pues esto es lo que se estudia en la percepción como la luz natural, la luz que espero ver en la naturaleza, en una situación cotidiana, que es luz cenital, con las sombras abajo. Estas son las cuatro cualidades de la luz que debemos aprender, que debemos empezar a interpretar y empezar a parametrizar, y empezar a recordar. Porque cuando tengamos que poner nosotros la luz, en cuanto estemos en un estudio a oscuras, y toda la luz tenga que provenir de mí, todas mis carencias las voy a transformar a modo de errores. Y cualquier persona que entienda la luz y vea mi foto dirá, ¿esta luz por qué no la has puesto más plana al sujeto para que cree más relieve? Pues no lo sé. Esto es lo que estamos estudiando. Bueno, aquí tenemos estos cuatro parámetros, y los vamos a ir analizando uno a uno. Bueno, la calidad de la luz es lo que hemos visto en las esferas, es luz dura o luz suave. Todo este rango entre luz dura y suave, todas estas gradaciones que hemos visto de grises, y estas escalas de grises, son los que determinan esa luz dura o suave. ¿De qué depende? Pues es un concepto bastante relativo. La luz dura o suave solamente depende del tamaño de la fuente de luz y el tamaño del sujeto que voy a fotografiar. Es tan simple como esto. No es que la luz rebotada sea más suave, no. Si la reboto en algo grande, más grande que el sujeto, será luz suave. Si la reboto en algo pequeño, mucho más pequeño que el sujeto, será una luz dura. O sea, la luz por rebotar no se hace suave. No. Pierde polarización, pero no se hace más suave. Entonces, voy a fotografiar una persona. Una persona, en un estudio, pongo mi flash en la cámara y disparo. Horror. Horror. Lo primero es horror. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, la luz es frontal, no es una luz muy creativa. Y la luz es pequeña. Con lo cual las sombras son duras. No va a haber sutileza en las sombras. Va a ser un cambio radical, una línea la que va a marcar luz y sombra. Entonces, pues las sombras van a ser duras, de verdad. Negras. ¿Cómo mejoro? Bueno, pues vamos a poner varios flashes, por ejemplo. O vamos a poner un difusor al flash de mayor tamaño, como una ventana de luz pequeña. Cuando vea el resultado de esa foto, seguirá teniendo el problema de la dirección de la luz, que sigue siendo la misma desde mi cámara. Es frontal, con lo cual aplasta los relieves. Y las sombras serán un poco más matizadas. Aquellas sombras del sujeto sobre el fondo, por ejemplo, ya no van a ser tan negras, tan duras. La luz, al ser más grande, envuelve mejor al sujeto, se abre y matiza más las sombras del fondo. Para mejorar mucho más esa imagen, puedo acercar al sujeto a una ventana. Un gran ventanal, como veis allí, todos los amigos que están, los compañeros que están en esa zona, reciben luz suave. Que incluso siendo trasera, yo veo sus caras. Si fuera el sol, no, estaría cegado por la luz del sol, vería siluetas. Es una luz muy dura, pero está nublado fuera, y dentro hay iluminación, y veo matices, y veo detalle. Pues esta es una luz mucho más suave. Y si traigo un camión aquí y meto aquí un trailer, y aparco aquí un trailer, pues obviamente el trailer es mucho más grande que esa ventana. Ese trailer con esa ventana recibiría luz dura. La luz no va a envolver al sujeto, y sus sombras van a ser marcadas y duras. Tendría que quitar el edificio de encima, y dejar que toda la bóveda celeste nublada, actuara como fuente de luz. Esto cambia muchos conceptos. Cuando estábamos trabajando con diapositivas, había quien veía nublado el día y decía, hoy no salgo, hoy no hay luz, hoy no salgo. Y el día que sales y compruebas que la luz suave es sutil, proporciona gradaciones suaves, y no tiene por qué no mostrar el color, aprendes que hay otro mundo ahí por descubrir. El mundo de la sutileza de la luz suave. Y entonces te haces un adicto a la luz suave. Y hay quien ya no sale de ahí, ya solamente le gusta la luz suave, y es al revés, el día del sol se lleva a una gran plataforma para hacer sombra, y poder hacer macro en un rinconcito que no reciba luz dura. Bueno, pues esto es esa relatividad, digamos, de luz dura-luz suave, que también se ve afectada por la distancia entre el sujeto y la fuente de luz. Porque el sol es una fuente de luz enorme, pero está a tantos millones de kilómetros, que actúa como un punto de luz. O sea, la distancia afecta. Si yo quiero iluminar una escena con luz lo más suave posible, acercaré el flash tanto como pueda. Esto es así. Cuando uno está haciendo un bodegón y quiere luz suave, la ventana de luz la acerca para que la luz envuelva mucho mejor al bodegón. Cuanto más la alejes, pues acabará siendo un punto de luz en la distancia. O sea, que esto también le afecta la distancia entre sujeto u objeto y fuente de luz. Estos son ejemplos visuales de lo que se dio en la luz dura y una luz suave. En la luz dura, pues las sombras son duras, son oscuras, muy oscuras, con un tono de gris muy negro, tendente al negro, tanto cuanto más dura sea la luz. Mientras que en la suave, si os fijáis en la sombra de la vallita, de la cerca que hay en la arena, pues es una grazación sutil, son unas sombras muy sutiles, porque la luz viene de toda la bóveda celeste. Está llegando desde atrás, desde arriba, un poco desde todas partes. Entonces la luz se matiza. Y nos da esa sutileza que nunca tendremos con un día de luz dura, con un sol. De aquí que el fotógrafo madrugue. Muchas veces nos dicen, ¿para qué madrugas tanto? Si te vas a las 6 de la mañana allí a hacer... Es que a las 6 de la mañana es de noche. Bueno, primero que tienes que llegar, buscar tu sujeto si lo tienes localizado, que a lo mejor ni lo tienes localizado, y prepararte para la toma. En ese amanecer o en ese atardecer se va a producir un cambio drástico en las cualidades de la luz que vas a presenciar. En dirección, el sol va a subir, primero va a ser muy lateral, muy lateral, pero luego va a ir subiendo, subiendo, hasta convertirse en cenital. Es un cambio dramático. En color, la luz va a pasar de ser un azul intenso a ser cálida y después va a ser blanca. Entonces tienes ahí un cambio de color de luz que además tú puedes complementar con tu balance de cámara y lo puedes reforzar. O lo puedes complementar con un flash, poniendo una capucha de color al flash. Esto lo veremos en la sesión siguiente, tampoco voy a adelantar nada. Pero digamos que además de ese cambio natural que vas a tener en las condiciones de luz en calidad, porque claro, primero te ilumina toda la bóveda celeste, luego sale el sol, que es un punto de luz. Calidad, en dirección, en color y en intensidad. Las cuatro cualidades de la luz van a cambiar en un momento y para eso hay que estar preparado. Luego sale el sol y si sale el sol y vas a trabajar paisaje, tienes solamente esa luz dura para trabajar. Estás condenado a esa luz dura, no la puedes malear tanto como la otra. Puedes matizar un poco las sombras con un reflector o con un flash, pero estás mucho más limitado. Aquí veis un poco más en detalle lo que es la luz dura. Cuando ha salido el sol, a unos cinco minutos después de salir el sol. Entonces las sombras son muy largas porque la luz es lateral, hay mucho relieve. Hemos jugado con la perspectiva atmosférica en la distancia. Esa atmósfera con neblina nos da esa gradación hacia el fondo que se van aclarando los tonos y se van desvallendo las formas, se va perdiendo definición en la distancia. Y esto es un valor. La calima, esta es la calima hasta que huimos muchas veces, al amanecer, al atardecer, nos da esa sensación de perspectiva atmosférica, de que las cosas, hay distancia en el ambiente. Y lo que está cerca lo veo más contrastado y lo que está muy lejos no. Y aquí en detalle la luz suave. Así que son las sombras las que me van a informar muchas veces de qué calidad de la luz tengo. La luz suave lo que hace es comprimir los tonos. Si os acordáis de las esferas, la primera de luz suave eran solamente dos tonos lo que había presente. En la luz muy, muy suave hay muchos menos tonos. Y entre dos tonos la gradación es mucho más sutil. Digamos que la gradación entre luz y sombra es muy pequeñita y se va estirando mucho. Se va produciendo de forma muy paulatina. Entonces son matices sutiles, muy degradados, difusos en las sombras. Precisamente porque la luz es envolvente. La luz, con respecto al sujeto, llega desde muchas direcciones y eso es lo que hace que la sombra se matice. Todos estos valores de la luz los vamos a estudiar también para cuando lleguemos a composición. En composición la luz nos va a reforzar, digamos el yin-yang primero que me voy a encontrar en composición, que es armonía y contraste. Las dos grandes fuerzas compositivas de armonía y contraste se ven afectadas por la luz. Entonces la luz suave la aplicaré cuando tenga armonía. La armonía me pedirá el tratamiento de la luz suave, si quiero reforzar ese valor de armonía puro. Mientras que la luz dura es más dramática, más dinámica. ¿Por qué más dinámica? Bueno, más dinámica porque las líneas quedan más marcadas. No es una gradación, es una línea. Si le doy luz dura al lápiz, pues va a trazar una línea recta que es su sombra. Eso es dinamismo en una imagen. Las líneas inclinadas dan dinamismo en una imagen. ¿Por qué más dramática? Porque va a haber más carga de negro y de luz. Va a haber más claro oscuro, va a haber más contraste entre blancos y negros. Los tonos se separan más. A veces, como digo, hasta excede la capacidad de mi cámara. Eso sí, se maximiza la sensación de detalle. Es decir, estas sombras bien perfiladas, bien definidas, me da más sensación de nitidez, de definición. Y la luz dura lo que me va a reforzar es el contraste, los valores de contraste. El contraste, al principio entendemos, cuando a uno le hablan de contraste, piensa en contraste tonal, blancos y negros. No, pero hay contraste de color, hay contraste de muchas cosas, de mensaje, de formas, de muchas cosas. El contraste no se lo afecta al tono. Por eso en composición se estudia la armonía y el contraste. El contraste como valores enfrentados siempre, como valores opuestos que provocan. Esto es luz suave, de un día nublado. Con nosotros se lo pasa bien todo el mundo. Hasta los señores de los cementerios, cuando van a dar un fotógrafo allí, pues, ¿y este señor qué están haciendo? Pues mira, potrafiando angelitos. Bueno, no vamos a profundizar mucho ahora mismo en estos complementos para trabajar la luz en estudio con un flash o en exteriores con un flash, porque el próximo programa va sobre el flash y sus accesorios. Y allí los veremos, veremos qué aspecto tienen y para qué sirven. Bien, pero por lo menos dan unas puntualizaciones. Hay un accesorio que se llama Snud, que nos da luz puntual. El Snud, bueno, suena como muy raro, pero es como un embudo, que lo podemos hacer con cartulina, que lo adaptamos al frontal del flash y cerramos el ángulo de salida de la luz. Estoy haciendo una luz muy puntual. ¿Para qué la voy a utilizar? Pues cuando quiera, en un objeto muy pequeño, una luz dura. Tengo que utilizar el Snud o para complementar la luz. Voy a hacer una foto en estudio, pues, de un retrato y quiero que la parte de los ojos brille un poquito más. Pues ese Snud, un tercio por encima de los valores de la luz ambiental que creo con los flashes, me va a permitir que solamente esa facción que quiero destacar, la boca, los ojos, la mano, pues pueda hacerlo. Y con dos o tres Snud, puede hacer unas luces de realce muy bonitas, que sí, es muy fácil hacerlo con Photoshop, pero aquel que quiera hacerlo con luz y trabajar la luz y entenderla, pues es un buen ejercicio. Aunque luego acabe haciéndolo en Photoshop, pues por comodidad o porque no lo supo prever, pero hay que saber hacerlo. Luego tenemos el panal de abeja, que es una superficie mayor que el Snud, con, digamos que unos tabiques de una cierta longitud por donde la luz pasa, tabiques huecos. ¿Qué sucede con esto? Pues que la luz no se abre, porque es canalizada de forma direccional, recta, no se abre, y me permite muy bien iluminar un sujeto con una luz bastante suave, sin que afecte a un fondo que esté más o menos próximo. Entonces, en aquellos estudios que no son muy grandes y que no quiero que el negro del fondo le llegue luz y sea un gris, utilizo el panal de abeja, la luz se direcciona muy bien hacia el sujeto y no se me expande, no se me abre. Y puede ser un panal de abeja grande y puede ser una luz suave. Luego tengo el difusor. El difusor es un complemento para el flash que amplía su superficie. Puede ser de tipo ventana de luz, que es un difusor muy grande. Hay otros difusores, bueno, sabéis que el flash lleva incorporado un plástico, así rayadito, con un relieve, que le llaman difusor. Realmente, este difusor no es un difusor en sí. Es decir, no está ampliando el tamaño de la superficie de la fuente de luz y la luz será igual de dura, con él que sin él. Igual de dura. No estoy ampliando el tamaño de la fuente de luz. ¿Para qué lo utilizo? Le llaman difusor porque lo que hace es abrir el ángulo de la luz. Si con un 17 milímetros el flash no me cubre toda la escena y se produce un viñeteado de luz, saco mi difusor, la luz se abre más en ángulo, estoy abriendo el ángulo de la luz y puedo poner un 14 milímetros y tendré cobertura de luz. Pero esto realmente a la calidad de la luz no le afecta. No le afecta. Entonces, cuando uno va en exteriores, que la luz no rebota, se encuentra que el difusor del flash no hace nada. Es lo que sucede también con el light sphere, por ejemplo, con esta especie de Tupperware rayado con una caperucha de encima. Pues en interiores va muy bien porque la luz sale en todas las direcciones, rebota en las paredes y afecta a la escena. Y esa luz aparece muy suave. Si me voy a exteriores con un light sphere me llevará una decepción. Porque la luz no va a rebotar en nada y solamente una pequeña fuente de luz afectará al sujeto. Y entonces me va a defraudar. Es como os lo he explicado. Tamaño de fuente de luz, tamaño de sujeto. ¿Por qué rebotan a veces los fotógrafos el flash en el techo o en una pared? Están buscando ampliar esa fuente de luz. Cuando el flash se dispara hacia el techo con una cobertura, vamos a poner, de 20 milímetros, pues va a afectar a 3 o 4 metros cuadrados en el techo. Y esa luz va a rebotar y va a incidir sobre el sujeto. La luz no va a ser más suave porque sea rebotada, ¿no? Va a ser más suave porque procede de una fuente de luz mayor. Esos 4 metros cuadrados que proyectan luz sobre el sujeto. La pared igual. En este sentido, el fotógrafo debe ser muy consciente que el color, el color donde está rebotando la luz, va a afectar la luz. Si el techo es de madera, cuando yo rebote la luz en el techo de madera, veré que el sujeto aparece muy cálido porque es luz, marrón clarito, del color que tenga la madera, así se va a teñir la luz y así va a afectar al sujeto. Tendré que hacer otro balance para corregir esa dominante de luz. Tendré que hacer otro balance para corregir esa dominante de luz.